Música Hoy, como les prometimos, continuamos con el tema de los certificados que emitió el Banco Central para absorber todo y poder devolver a los ahorrantes de Baninter, o sea, estamos hablando de cómo se crea el déficit cuasi fiscal y a mí particularmente me parece muy interesante que Bill Wall nos narre esta historia porque él fue partícipe en este momento de la evaluación de qué estaba pasando en Baninter y fue también testigo de cómo se sugirió y se llevó a cabo este rescate y la posterior puesta en circulación de los bonos del Banco Central, de los que todavía muchos dominicanos son dueños. Buenas noches Bill, WhatsApp Finanza sigue con Baninter. Bueno, sí, hablamos precisamente de esa decisión ese día, llamémosle fatídico decisivo, que es cuando el Banco Progreso y el Baninter retiran el proceso de compra y venta y ya el Banco Central se ve obligado a tener que tomar una decisión y esa decisión claramente era intervenir Baninter. Una vez que eso se decide, que no creo que se tardó mucho tiempo en eso, porque era un riesgo sistemático que si Baninter no se paga, se cae el sistema, yo estoy convencido de eso, claro que hay muchos que dicen que no, pero yo siempre digo que ver las consecuencias de las medidas que se toman es fácil de medirla, pero de aquellas que no se toman quedan en el ámbito de la especulación. Mencionamos en el programa pasado el caso de Argentina, por ejemplo. Y hay que verse en ese instante, hay que ver las circunstancias, o sea, la historia hay que analizarla en el momento, qué pasaba en ese momento, qué alternativas y opciones había en ese momento y cuál era el menor de los males. No era lo mejor, sino el menor de los males. Se decide pagar Baninter y entonces la pregunta obvia es cómo se va a pagar Baninter. La sugerencia que yo hago era pagarlo con bonos de Hacienda a 5 y 10 años. Mi argumento se fundamentaba en que las autoridades, no vamos a hablar Banco Central, sino el Estado per se, no tenía los recursos para absorber una deuda de Baninter y posible otros bancos adicionales, que era el sector privado y no tenía los recursos para poder absorber esa deuda y mucho menos a corto plazo. Tenía que tener un periodo para poder ajustar los presupuestos y demás y poder, por consiguiente, poder recaudar para resarcir eso. Era simplemente transferir la deuda del sector privado al Estado. Eso no estaba presupuestado ni mucho menos. Entonces, a mí se me ocurre, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno compra bonos del Tesoro americano, no son bonos emitidos por el Banco Central, por la Reserva Federal. Es por el Estado, por la tesorería del Estado americano. Y lo mismo en Canadá y lo mismo en Inglaterra y lo mismo el Banco en Europa. Tuve en Europa que cada Estado somete los bonos. El Banco Central Europeo lo que hace es que lo maneja, como ya veremos en la política monetaria, pero de hecho cada país emite su bono de deuda. No es el Banco Central Europeo que lo hace en nombre de los países europeos. Y de ahí viene el caso de Grecia, que no podía pagar su deuda y el hecho de que fuera euro, por ejemplo, no venía al caso. Era una responsabilidad estatal del gobierno de Grecia, como puede ser el gobierno de España, que también tenía grandes dificultades, como Italia. y sencillamente la moneda es común, pero la responsabilidad y obligación es de ese Estado. Entonces, yo veo eso. Inmediatamente se me viene, porque yo como había tenido un programa mío de televisión, que hablaba siempre de los mercados de valor y mercado de capitales, y me dicen, Bill, tú siempre con los mercados de valor y mercado de capitales. Y digo, no, porque primero se emiten los bonos y luego se crea un mercado secundario. El mercado de valor en aquel momento era un mercado muy... Si hoy es encipiente, ya hemos pasado la etapa de encipiente, pero era embriónico, como decíamos. Pero esto hubiera impulsado eso. O sea, tú quieres convertir eso en líquido, negocialo. Ahora, para eso yo sí entiendo que había varios elementos que había que tomar en consideración. En primer lugar era la falta de credibilidad del Estado dominicano por las emisiones anteriores que había hecho. Claro, claro. Pero eran emisiones de una índole diferente. Aquí, obviamente, había que emitir una emisión que era de salvataje de los bancos y posteriormente para apoyar la segunda medida del cuasi-fiscal, que era recoger circulante para ir reduciendo la inflación y el deslizamiento de la moneda. Pero por eso había dos títulos. Los títulos que yo firmaba como miembro de la comisión, por ejemplo, administradora de Baninter, eran títulos en pago de los depósitos de Baninter. Habían otros certificados que el Banco Central introdujo paralelamente para recoger el circulante que había en la calle, que estaba trayendo un grado de inflación enorme y que había que recoger. Que en la calle haya más del doble de lo que hay mañana. Y esto, pero volveré porque es un tema sumamente interesante ese. El hecho es que yo digo esto y digo, bueno, si el gobierno ha quedado mal porque lo que hacía era pagar al sector privado, particularmente a los constructores, bono que después no cumplía con el pago, esto tiene que tener una calidad completamente fuera de eso y garantizar que esto se crea. Para que se vaya creando ya en un mercado secundario, la liquidez, el mercado secundario le quita la presión al Estado, la obligación, puesto que se puede intercambiar en oferta y demanda y el gobierno no está obligado a preparar. O sea, que no tiene que ser el Estado el que los redima, o sea, el que los pague. Si yo tengo un bono de estos que me dieron y yo lo quiero vender, pues yo se lo puedo vender a usted que está viendo la televisión y usted me lo compra, es importante. Claro, un bono de 5 años, 10 años, el gobierno no lo va a pagar hasta dentro de 5, 10 años. Por eso, entonces en el medio del periodo sí lo puedo vender. Quiere decir que el que quiera dinero va circulando. Como ha pasado con todo, eso pasó con la deuda externa de República Dominicana, está pasando con la deuda de Venezuela, que se negocia, por ejemplo, a 30 centavos, dólares, lo que sea, pero siempre hay un mercado secundario. Entonces, yo decía, pero si el dinero está perdido, es decir, hay que explicarle a la gente que ese dinero está perdido y que lo que le está haciendo el gobierno es darle un instrumento que puede crearse cierto grado de liquidez y le quita la presión al Estado de tener. Y no había la posibilidad, Bill, que era lo que pensaban los ahorristas en ese momento, y me acuerdo que alguien me lo comentó, de que se le diera este papel, este bono de la Secretaría de Hacienda y después nunca se pagara. Vámonos a la pausa y cuando volvamos nos contestas esta pregunta. Volvemos. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿La gente se hubiera quedado conforme a pesar de que tú dices que ya estaba perdido? La gente tiene que estar conforme. Había dos alternativas. O usted recibe esto o usted no recibe nada. ¿Pero y si el gobierno no lo hubiese pagado? Bueno, pero esto es una situación que ya ahí primero el gobierno lo podía pagar porque el gobierno, como ha hecho en otras ocasiones, hace otras emisiones si es necesario. Eso ya es otra cosa. Lo que tenemos es una situación inmediata. Tenemos un enfermo grave, grave en vía de muerte con una epidemia que se va a llevar resto. Es decir, ahí no tenemos mucho terreno o mejor dicho campo para maniobrar. ¿Tú consideras que se debió haber pagado aún los que dicen que tenían 500 millones? ¿Qué no importa? No, verdad. Es que eso lleva a otra cuestión. El asunto es cómo tú puedes decir este es mucho y este es poco. O tú pagas o tú no pagas. Lo que sí se podía hacer, como era evidente, era que si tú lo llevas 10 años son aquellos que son por encima de tal monto. Exacto. Y el de 5 años son menores a tal monto porque le da mayor liquidez. Ahora, la política que habría que hacer y por eso el tiempo que yo te dije grave, el tiempo crucial, el tiempo verdaderamente necesario para haber analizado toda esta alternativa desde la fecha que entró, que se supo lo que había, que fue dos días antes de entrar el progreso. Y que ya había la dicotomía entre el total de activos que reportaban y lo que tenía el estado financiero del banco. Entonces, en ese momento ya se sabía que había definitivamente. Y en una reunión que hicimos en el Banco Central, el día antes de entrar el progreso, Marco Valle confiesa que había un libro paralelo. Y ese libro paralelo a la diferencia entre los 82 mil millones y los 25 mil millones. ¿Tú estabas ahí presente cuando él confesó esto? Yo estaba presente, si yo le estaba haciendo la pregunta. Era en el año, eran 57 mil millones. ¿Y con qué cara se dijo esto? Con la cara más graciosa que yo he visto en el mundo, como el que se toma un vaso de agua. Entonces, con la tranquilidad del mundo, porque ya era evidente que la cosa salía a luz. Nunca fue la intención de Baninter de vender Baninter. Baninter lo que estaba en proceso de comprar la asociación de ahorro y préstamo para adquirir masiva liquidez. Sí, claro, y me acuerdo perfectamente. Eso no iba a ningún lado. Entonces, por consiguiente, bajo la presión del Banco Central de tener que pagarle el redescuento de los 6 mil y pico de millones, y esa presión ya era evidente que se vieron obligados a vender. Del momento que tú obligas a vender, tú ya vas a poner las cartas sobre la mesa. Claro, lo tienes que hacer. Por mucho que encubra. Eso no estaba en el programa. Es decir, eso fue donde tú dices, bueno, me van a descubrir ya. Es decir, listo, las consecuencias son iguales. Pero el hecho es que eso ya se sabía antes de entrar por eso. Y por consiguiente, lo que había que buscar aquí es la forma. Ahora, fíjate bien. Yo entiendo, aunque no se mencionó en ningún momento en esa reunión, que si el Estado se va a endeudar, requiere la aprobación del Congreso Nacional. Uno de los fenómenos es que si lo hace el Banco Central, evidentemente en aquel momento no se considera, porque el Banco Central... Es autónomo. ...cierta economía, pero legalmente hay un punto grande de interrogación. Sí. Porque si el déficit del Banco Central, por ley orgánica, tiene que cubrirlo el Estado, al endeudarse, el Banco Central está endeudando al Estado. Claro, claro. Por consiguiente, una forma indirecta... Pero tengo entendido, Bill, que la ley de capitalización que se hizo al año siguiente, sí estuvieron presentes tanto los expertos internacionales, personas del Banco Central y también los legisladores. Bueno, mira, quien estuviera presente, estamos hablando del momento, ya era un fe a cumplir, bueno, tú tienes un fe a cumplir, ya está hecho, tú tienes cáncer o te estirpan o no, pero el hecho es que en ese momento yo sabía, pero no lo puse sobre la mesa, que sí tenía este elemento. Porque yo, habiendo prestado dinero a los países de Latinoamérica, entre ellos República Dominicana, teníamos que tener la aprobación del Congreso para poder cerrar un contrato con el gobierno dominicano. Bill, pero si nos vamos a lo legal, ¿era ilegal el rescate? Porque solamente se le permitía resarcir 500 mil pesos. No, porque hay otro elemento ahí. La ley esta, que surge en septiembre del 2002, que es la ley nueva monetaria de aquel entonces, habla de un fondo de rescate. Eso es lo primero. Y esa misma, que no existía aún. Y lo otro es que esa ley habla de 18 meses para preparar los reglamentos para que entre en efecto la ley. Porque eso es muy dominicano. Yo creo una ley, pero después requiere un reglamento y le digo 18 meses. Y siempre se va más. Entonces, en el interín, ¿qué es lo que tenemos? ¿La vieja ley o la nueva ley? O sea que en el 2012 se forma una ley de fondos de rescate bancario. No, no una ley de reforma. Era la ley bancaria reformada que incluye un fondo de rescate, donde habría aporte de los bancos, como sucede ahora, y que sería, si mal no recuerdo, eran hasta 500 mil pesos. Pero el hecho es que, primero, se habla de 18 meses para el reglamento. Que no habían pasado. No, pero si eso fue en septiembre y Baní Inter surge en marzo. Si pasara ahora, Bill, una quiebra de los bancos, después de toda esta experiencia que tenemos, y de todo lo que ha pasado en cuanto a las leyes, ¿qué pasaría? Ya si estaría estipulado de que solamente se puede devolver 500 mil pesos. Sí, eso ya está. Además que después de esto, es bueno que tú expliques, porque aunque hemos hecho este segundo programa, el tiempo es breve, de cómo luego el progreso, pues, tuvo problemas también, y ya estaba la ley que decía... No, no, había otra ley, perdón, no confundamos, había otra ley. La ley que obliga al progreso a recapitalizarse ellos mismos, es porque en el proceso de Baní Inter, y yo estaba en ese momento, una conversación telefónica con el Fondo Monetario Internacional, que lo teníamos con mucha frecuencia, y yo estaba presente en esa conversación, el Fondo Monetario recomienda que debido a la estructura, la composición accionaria de los bancos, que se debe de conseguir un documento de los accionistas del banco, que ellos responden con sus bienes las pérdidas. No tiene nada que ver con nada más. Es decir, que los dueños tenían que recapitalizar. Que por eso pasó que con el progreso no hubo problema. Esa ley fue a partir de lo de Baní Inter. Pero eso fue después. Estamos hablando en el momento. Recuerda que una de las situaciones que es fundamental en el caso Baní Inter, es el poco tiempo que teníamos, y la decisión que teníamos, y el impacto de las decisiones que tomasen. Claro, pero la pregunta que te hice, Bila, acuérdate que fue, si pasara ahora, ya no habría este problema. No, pero bueno, pero tú me estás hablando de ahora, y yo estoy hablando de en aquel momento. Si pasara ahora, estamos en otro mundo. En primer lugar, ya hay unos fondos disponibles. En segundo lugar, yo espero que no va a pasar, porque ya las autoridades monetarias, y el Banco Central y los reguladores, ya han cambiado el enfoque. En aquella época era otra situación. Baní Inter tenía un sistema de contabilidad que no estaba aprobado por la ley monetaria. Y que nadie había dicho nada. Es decir, había muchas fallas dentro del sistema. Dentro del sistema en términos generales. Por consiguiente, eso se prestó a eso. Ahora, hoy sí hay unos fondos de rescate. Pero hay que tener presente también que hoy, cuando se deposita en un banco, el que deposita sabe que tiene unos fondos de rescate hasta un monto. En aquel momento, cuando tú depositabas, no había tal restricción. Y por consiguiente, el tú decir, te pago hasta aquí, no te pago hasta allá, era peor que no pagar. Nos vamos a la pausa, señores. Volvemos. ¡Gracias! Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¡Gracias! 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 Bueno, Bill, entonces sigamos la secuencia para no perderla. Ya se sabe que el progreso no va a comprar, se descubre todo, la doble contabilidad, tú dices que el mismo Marcos Baez confiesa, ¿qué siguió después? Bueno, vuelvo y repito, sigo que ya se había decidido la intervención. Se decide la conversación, no se acepta la idea de que sea el bono del gobierno. Seguramente había que considerar que eso tenía que pasar por el Congreso y que eso era un proceso que no teníamos tiempo para ello. En fin, lo que fuera, porque ese tema, vuelvo y repito, no se consideró, no se tocó así. Pero el dilema que me viene es que el gobernador del Banco Central dice, Malcún en aquel momento, si tú haces esto, tú garantizas que no hay un corralito en la banca dándole a la gente, por ejemplo, entregándole bonos de Hacienda. Yo digo, no, yo no garantizo nada, yo no soy una compañía de seguro. Yo lo que estoy viendo es la situación. Entonces, la alternativa era certificado del Banco Central a 180 días y un año, en pesos y en dólares. Cosa que yo no concebía. Digo, si en primer lugar no tenemos dólares, o sea, los dólares están fuera de órbita. En segundo lugar, cómo el Banco Central va a poder pagar en 180 días o un año este dinero. Es que no tiene sentido. Tú no puedes asumir una deuda que era el equivalente de 2.000 millones de dólares, que era el hoyo de Baninter en aquel momento, 2.000 millones de dólares, que no había paralelo en la historia en términos del tamaño del país, un banco llevarlo ahí. Entonces, cómo tú vas a poner, iba a decir, te lo pago, está obligado a renovar. Y si tú estás obligado a renovar, no lo está pagando. Y si tú no lo estás pagando, está en default. O sea, estamos en la misma. Y era el Banco Central, que hasta ese momento no había tenido obligación con el público, por consiguiente nunca se había comprobado. Entonces digo, esto no tiene sentido. Bueno, predominó esa idea, hasta el punto de que a los dos meses se cancelaron. Bill, el micrófono, arreglaría. Sí, hasta los dos meses se decidió no pagar el dólar, porque evidentemente no había dólar. Claro, claro. Entonces, se convirtieron a peso. Y, obviamente, ya viene la decisión de pagar. Ahora bien, lo que se pagaba por certificado era mayormente los certificados de inversión de los depositantes evanientes. Las cuentas de ahorro pequeñas y las cuentas corrientes, bueno, las cuentas corrientes eran parte del circulante nacional, eso se pagaba con cheques de administración, y eso era dinero, entraba en la banca. Y las cuentas de ahorro, pues que evidentemente se pagaban, algunas de ellas iban a otros bancos, los clientes a depositarlos. La gran parte, que todo el mundo tenía dinero en Baninter, que Baninter pagaba ya en los últimos periodos el 36% anual, cuando se cobraba por los préstamos el 33%. Quiere decir que llega un instante, espero que me oigan, porque esto tiene un problema, parece que tengo yo, no, el problema lo tengo yo, pero me oyen, espero, ¿verdad? Si te oyen, no te preocupes, como ya nos queda poco, tú vas a avanzar. Bueno, yo lo pongo aquí en la mano. El hecho es que, me siento con un deseo de cantar, el hecho es que, en ese momento, empieza a surgir este excedente de circulante, de una manera, o sea, disponibilidad, digamos, ¿no? Que empiezan a salir al mercado, no los certificados, sino el dinero físico, a través de cheques de administración o lo que fuera, y la gente se va hacia dólar, porque el desliz de la moneda, que fue tan rápido, que llegó de 21 a 22 en marzo a 36 en mayo, la gente buscaba en dólares. Claro, para garantizar su dinero. Para garantizar, porque además la inflación era galopante. Y por eso fue que los certificados del Banco Central llegaron a esa tasa tan alta para que no se fueran a dólares. Bueno, lo de Baninter se pagó a 28, que para mí también era excesivo. Yo consideraba que pagáramos el 5 o el 6, porque es que no tenía sentido. Además, esa inflación era temporal. Si el Banco Central recoge como se recogió después, eso no iba a durar años. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, entonces, es que el Banco Central, ante esa situación, se ve obligado a hacer una emisión paralela, que eran los certificados que no tenían nada que ver con el rescate de Baninter. Y era para recoger dinero con esa intención. De nuevo, no había tiempo de hacerlo eso en forma de bonos del Estado, porque obviamente eso había que hacerlo rápido. Entonces, había dos tipos de documentos. Lo de Baninter, que ya no hay ninguno circulando. Sé que no hay ninguno circulando. Y los del Banco Central, que evidentemente sustituyeron a los de Baninter, en muchos casos, porque el Banco Central seguía pagando por encima del mercado. De manera que el Banco Central recoge. Es decir, en ese instante se crea este ciclo. Cuando termina la banca, los tres bancos, Mercantil, Bancrédito y Baninter, representaron un total de uno, no me acuerdo si eran, déjame ver, 89 mil millones en cuasi fiscal, como resultado de rescate bancario. El resto fue los certificados para recoger circulantes. Entonces, eso más los intereses es lo que ha llegado a la gran suma de ahora. Si el Banco Central, entiendo que el gobierno no le va a pagar, o posibilidad de que le pague este año, los intereses de los bonos, que es con lo cual se capitaliza el Banco Central o recapitaliza el Banco Central. Yo soy partidario de que hay que considerar emitir bonos, entregarle los bonos al Banco Central a cambio de la deuda, que se pueda hacer gradual. Y entonces, el Banco Central, el argumento de que esos títulos que emite el Banco Central se utiliza para manejar la política monetaria, no es cierto. La política monetaria se puede manejar con los títulos del gobierno. Tú los puedes comprar en el mercado y los puedes vender en el mercado. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? En Estados Unidos, cuando vino la hecatombe de la crisis del 2007 y que la tasa de interés bajó a cero, el gobierno lo que hizo fue que compraba los títulos del Tesoro Americano, compraba deuda bancaria de los bancos que estaban difíciles y de la deuda hipotecaria garantizada por el Estado americano, que era el Fannie Mae y el Freddie Mac. Entonces, esos eran los títulos que compraba. Y esos son los títulos que tiene ahora que van a empezar a vender de nuevo al mercado para recoger de nuevo, ya habiendo pasado esta política de expansión cuantitativa. Es decir, tú puedes manejar, como se maneja en Inglaterra, en Canadá y en la zona euro, manejar la política monetaria con títulos del Estado, que el Banco Central sí puede comprar y sí puede vender, sin tener que emitir directamente un título. Para eso nosotros tenemos que hacer un proceso de credibilidad de los bonos estatales que ya se vende, ya se negocia, ya Hacienda tiene credibilidad. Y además ya tenemos aquí la bolsa de valores con el mercado. Claro, y tenemos hoy todo el mercado. O sea, pero eso lo vamos a tener que hacer en un tercer programa. En un tercer programa, más al paso, porque ya hay una parte para el que no sabe de eso. Hay que explicárselo con más detalle. Pero lo hacemos en la tercera etapa. Sí, en la próxima entrega. Qué interesante ha resultado escucharte, Bill, hablando como testigo de esa época y explicándonos esos detalles que nosotros no sabemos y simplemente vemos los efectos de lo que pasó en la economía en ese momento donde creíamos que no nos íbamos a reponer, señores, de ese gran golpe que nos dieron esos tres bancos quebrados. Señores, será hasta mañana, mañana es jueves, con otro tema diferente aquí en cinco días. Hasta pronto. ¡Gracias!